En la agricultura está el futuro de nuestro país. En Ecopetrol apoyamos el campo colombiano. Por eso, impulsamos el primer campus universitario dedicado a la agronomía para que jóvenes afectados por la violencia reciban becas para aprender a cultivar y tener un mejor futuro. Hoy queremos que sientas esta empresa como propia, porque lo que pasa acá lo hacemos para beneficiar a todo el país. De todos para todos. Ecopetrol. Ecopetrol.